hoy es martes 4 de agosto en otra época se celebraría el día de la guardia nacional pero usted sabe que aquí estos tipos cambiaron fechas quieren cambiar nombres lo normal ayer muchas informaciones se produjeron diosdado cabello fue noticia que si era que si no era que esa no es la voz de diosdado que si era la voz de diosdado yo pregunto por qué diosdado no iba a ser yo lo escuché te lo va a escuchar a continuación y a mí me pareció que era la voz de diosdado la manera particular de hablar tiene una disfonía si una ronquera como dicen a goberto bermúdez me dice a mí que eso se llama disfonía me decía pero es indudablemente que es diosdado cabello no entiendo el propósito y el sentido de quizá en el caso de diosdado el coronavirus ha sido mucho más fuerte que la recuperación milagrosa por ejemplo de fidel madroñero dios mío cómo se recuperó de rápido ese muchacho o taréguela isamí también se recuperó muy rápido no así los otros casos y algunos hasta fallecieron el caso de pecos en san francisco diputado que falleció el padre vidal también falleció y muchos otros el que estaba acá en la red o vídeo que ahora está en el táchira tiene coronavirus y el que estaba en la soda y también no me acuerdo ríos urbanos también tiene corona obtuvo corona virus creo que ya está restablecido diosdado cabello ayer llamó al programa que todas las tardes hace el presidente nicolás maduro escuchen ustedes y hagan ustedes el juicio nacional del partido en esta batalla que hemos estado dando en los últimos días pero una batalla que no ha sido solo porque hemos sentido acompañados de un pueblo con sus oraciones podemos sentido acompañados del poder de poder valga el término poderosísimo de nuestro señor jesucristo y el señor jesucristo que habrá estado cuidando todos los días en esta batalla presidente usted sabe que hemos venido a hacer un trabajo desde hace muchísimo tiempo un trabajo de despliegue nacional de nuestro partido en todas las instancias en todas las instancias repito 14 mil 381 que son los centros electorales 48 mil 72 calles comunidades que son los sectores que hemos priorizado identificados plenamente con jefes y jefas normalmente el 80% de estas personas son jefas que tienen un equipo que lo acompañan y además 280 mil 310 jefas y jefes de calle cada una de estas jefas y jefes de calle tienen o acompañan un gran equipo de trabajo es el pueblo desplegado ese pueblo que hablaba él por ahora que ha permitido presidente que ir a identificar las personas de más alto riesgo de inclusive poner en riesgo la vida de alguno de los compañeros para garantizar para garantizar la atención médica de todas y todos queremos presidente que el partido social y turismo de venezuela que usted dio la instrucción que nos desplegamos llegamos presidente a tocar visitar casa por casa 11 millones 690 mil 258 votantes esto es por cierto que según esa cifra que está dando diosado hoy entonces no le creen porque ellos siempre hablan de la meta de 10 y en la última a duras penas llegaron creo que a dos millones con todo y el cosmético que le tiraron llegaron a tres millones o sea donde están dice que 11 millones de votantes entonces ocho millones no les creyeron el cuenta diosdado no lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo diosdado y ayer para mí si es diosdado habló también nicolás maduro ayer vamos a ver si lo tenemos en la parte en que habló nicolás maduro moros vamos a ver la parte en que habló nicolás maduro moros correcto te decía poco a poco poco a poco a veces el feedback tiene que controlar ese volumen tiene que estar pendiente ya me va a la que el volumen porque al principio cuando empezó a la diosdado el sonido no estaba bueno y fíjate que hay un feedback aquí tenemos un un feedback de un sonido que no teníamos antes bueno está bien si me escuchan bien vamos bien déjame bajar el volumen aquí este televisor porque yo puse un televisor aquí porque al principio el sonido no habían hecho bien la conexión después lo arreglaron bueno a mí me alegra mucho que diosdado el tratamiento lo que lo puso fue por la goma compadre extrae uno extrae dos extrae tres y viene de diosdado con el mazo fino diosdado tú tienes que saber que esa batalla que tú has dado la hemos dado todos contigo y que nosotros te queremos mucho que nos hace falta que le hace falta no sólo a tu familia a nuestro pueblo a nuestro país yo sé que tú eres un hombre humilde y que ahora estás más humilde tu humildad en cristo ahora más grande la humildad la tierra pero bueno termina de recuperarte con tranquilidad poco a poco no hay apuro de edad poco a poco y tu recuperación bueno cumple las tareas que puedes cumplir de acuerdo a la supervisión de los médicos estamos haciendo la matriz de las candidaturas que inscribiremos la próxima semana con la gran fuerza unitaria del bolivarianismo y del chavismo a nivel nacional porque vamos a recuperar la asamblea nacional con el pueblo vamos a recuperar la asamblea nacional con el pueblo es el pueblo el que tiene la tarea yo se le entrego al pueblo en el pueblo de venezuela quien tiene la tarea de recuperar la asamblea bueno el presidente dice que es el pueblo pero el problema es que no queremos un pueblo manso no queremos un pueblo que le diga todo lo que dicen los de arriba a mí queremos un pueblo crítico sea chavista o sea opositor yo no creo mucho en ese pueblo que dice el presidente maduro bueno fíjense tienen 21 años en el poder y no han podido arreglar el problema del sonido cada vez que hay un programa es lo mismo tienen 21 años en eso claro y ese programa no lo están haciendo venezolana de televisión están haciendo fuera pero si necesitamos que el pueblo gobierne el verdadero pueblo el autónomo pueblo no el pueblo ideologizado la oposición por cierto dijo que no va a participar como lo dije yo en mi columna el viernes pero también les voy a decir esto yo creo que la oposición no debe participar en estas condiciones pero yo quiero creer que la oposición lo está haciendo para condicionar para presionar para exigir mejores condiciones de participación que casualidad que la semana que viene es flexibilización en toda a nivel nacional y entonces van a presentar los candidatos se dan cuenta cómo manejan los intereses los que están en gobierno y la oposición tiene que saber que tiene que presionar que tiene que mejorar las condiciones pero que eso no basta hay que darle a la gente los los elementos los sustentos los insumos que necesita la gente las respuestas que necesita la gente para que se resuelvan sus problemas si esto de decir que no se va a participar lleva como norte eso bienvenido y que haya una negociación y que se pongan de acuerdo que se nombre un nuevo CNE que se ponga un árbitro mejor porque yo no me siento representado por muchos de esos militares tampoco que dicen que son chavistas marxistas leninistas eso es muy malo para un proceso electoral prácticamente inédito creo que esas dos notas ayer y también ayer al colegio de médicos por cierto el colegio de médicos desmintió al gobernador y dijo que el único que ellos fueron los que pidieron la reunión dijo el colegio de médicos lo dijo dianela parra pero que además el único que les prestó atención fue el alcalde después el gobernador dijo otra cosa en la mañana dijo otra cosa y fue desmentido después por el colegio de médicos el gobernador dijo que le dijo al alcalde que se reuniera con los médicos esas fueron en el caso de maracaibo pues por supuesto el que nos está escuchando a través de la aplicación esa fue nuestra tarde de ayer seguimos con los problemas del agua el agua no llega señor alcalde usted dijo que con las válvulas se iba a resolver en muchas partes no está llegando el agua la caja clave brilla por su ausencia en muchas partes el problema de los cortes eléctricos continúa y todavía no hay nadie de corpuelet que se humille a llamar que sea tan humilde para llamarlo porque eso no es humillación 0 4 14 6 3 1 8 1 4 1 hay muchas cosas que nosotros estamos obligados a preguntarle a la gente de corpuelet nadie de gobernación tampoco parece que le presta atención a este llamado y sigue la gente de intercable para intercable y net 1 no hay gobierno ellos son la ley